Hola que tal, como estan todos, espero que se encuentren muy bien pues hoy les traigo un video mas sobre una review recientemente acabo de adquirir unos audífonos de esos llamados AirBuds y bueno, me encontre con unos audífonos sumamente baratos, digamos que ridiculamente baratos y los compre, ya los he probado durante una semana y realmente quiero darles mi opinión, quiero darles mi consejo por si alguno de ustedes esta buscando una opción de este tipo de audífonos baratos y que, bueno, no mueran en el intento mas bien tengan unos audífonos en relación precio-calidad bien, hoy quiero hablarles sobre estos audífonos que adquirí en Mercado Libre su precio rondan bueno, al momento en que los compre entre 150 a 170 pesos aproximadamente y regularmente aquí les pongo el precio exacto y bueno, realmente son unos audífonos que me han dejado sorprendido sin embargo, tienen algunos detalles pero bueno, que más podemos pedirles venga de ahí check the mic and make sure it sound right boys después de ese unboxing que acabamos de ver de los audífonos bueno, aquí tenemos los audífonos como pueden ver son sumamente compactos comparándolos a mi tamaño de mano vamos a empezar a analizarlo de, digamos, la cobertura la caja bien, pues es un material plástico claramente este material, bueno no se ve del tanto resistente creo yo que tal vez si te llegaran a caer o algo pues, si se romperían con facilidad muy bien en cuanto al peso relativamente algo pesado no tanto pero si un poquito pesado y eso es debido a que además de ser el cargador de los audífonos tiene un pequeño power bank de 2000 mAh que te sirve para cargar tu teléfono celular en caso de emergencia así es ahorita más detalles se los voy a mostrar pero bien mostrando, bueno aquí tenemos los dos audífonos izquierda y derecha para cada oreja y bueno aquí tenemos una pequeña pantalla este una pantallita donde puedes al momento que tú los los quitas bueno en automático se localizan o se tratan de vincular tu celular una vez que ya lo tengas vinculado al momento que lo colocas lo que me encanta es que bueno empieza a cargar empieza a cargar el audífono y a recuperar su batería aquí te aparece el nivel de la batería si levantamos el otro auricular y lo colocamos bueno vemos que empieza a cargar también este 22% que ustedes ven aquí es la batería que le queda al power bank es lo que les comentaba que si tú por alguna emergencia o algo estás quedando sin batería en tu teléfono celular en la parte trasera aparece una pequeña puertita o una pequeña cejilla y bueno vemos aquí que trae la conexión USB para la salida es decir aquí tú conectas el cable USB de tu cargador y tenemos el IN para cargar en sí el power bank el receptor de los audífonos y bueno en cuanto al sonido el sonido realmente es algo digamos precio calidad no no esperemos un mega sonido como los 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 Bose JBL o cualquier otra marca de renombre que rondan alrededor de los 3 mil 2 mil pesos pero estos realmente pues son funcionales digamos funcionales en el sentido de que puedes ir tal vez en el transporte público y te aísla muy bien el sonido del exterior o inclusive también puedes tomar llamadas con ellos tienen micrófonos incluidos yo lo he probado dejamos mi teléfono lo dejé en la parte del segundo piso de mi casa y yo estaba en la parte de abajo y la señal si llegaba a veces no te lograban escuchar muy bien pero si si se alcanzaba distinguir la llamada si la persona que estabas hablando si lograbas distinguir un poco el tiempo y como ven bueno aquí se están cargando los colocas se carga por completo el audífono y se apagan automático estos audífonos bien pues básicamente digamos estos audífonos lo recomiendo si si lo recomiendo por su precio claro y digamos ya sabes que tal vez se te llegaran a perder o se te caen o algo no te dolería tanto como perder unos audífonos de una categoría mucho mayor y bien como bonus extra déjenme decirles que uno de ellos se me cayó en un bote un audífono se me cayó en un bote con agua y solamente lo saqué lo sequé y sigue funcionando yo pensé que ya iba iba a fallar tal vez la bocina del audífono el micrófono o algo pero no realmente me sorprendió solamente se desconectó el bluetooth pero lo volví a encender y se vinculó sin problema y funciona digamos no hay nuevo tema entonces esos audífonos 100% recomendables si te interesan bueno aquí voy a dejar el enlace no sé hasta cuando esté disponible esta oferta pero son una ganga te lo recomiendo si estás buscando algo barato algo que se ajuste a tu bolsillo esos audífonos te servirán pues bueno amigos esto ha sido todo por hoy es una review rápida espero que te haya servido la recomendación es lo que te he dado de estos audífonos bien nos vemos hasta la próxima chao chau chau